Por favor, silencio chicos Atención A ver ahí Sí, vamos, Dani, vamos Bueno, la granja de Pachu La granja de Pachu, va Una oveja tenía Pachu, una cabra tenía Pachu Un ganso tenía Pachu Y tenía una cabra Y tenía una oveja Y tenía un gato Y Pachu tenía un pavo Y Pachu tenía un pavo Y tenía una oveja Y tenía una cabra y tenía un pavo y tenía un gato y tenía un gato y tenía un gato y la aranja tenía un y la aranja tenía un y pacho tenía una iguana y pacho tenía una iguana Y Pancho se compró un gato Y Pancho se compró un gato ¿Por qué come gato? Chicos, por favor ¿Por qué come gato? Eduard ¿Por qué come gato? ¿Por qué come gato? ¡Atención y cámaras luego! No cao, no cao, no cao Técnico, técnico Pues no cao Así no ¡Fractures puestas tienes, tres piernas! ¿Por qué no? ¡Salí! ¡Sacete al chiquito! ¡Sacete al chiquito! Chicos ¡Ch Ark! ¡Sacete a Ir iguana! ¡Sacete a Ir iguana! ¡Gracias!